Estados. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que investiga la riña en la que participó el actor Alfredo Adame y otros dos hombres, esto luego de una balacera que dejó un saldo de dos muertos en la colonia San Pedro Mártir, en la alcaldía de Tlalpan. Mi compañero Carlos Jiménez, como siempre, fue el que tuvo las primeras imágenes de este karateka frustrado y pues bueno, la historia también muy, muy, muy trágica de la muerte de esta persona, de su pareja que la hirieron y de un policía. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Te saludo con mucho gusto, al igual que el auditorio, sí, una historia que podría causarnos quizá risa por el caso de Alfredo Adame, pero que tristemente es muestra de la violencia que desafortunadamente se vive en gran parte del país, Paco, y en este caso, en este caso cobró la vida de dos personas, primero un hombre que fue ejecutado, iba caminando junto con una mujer por calles de la alcaldía de Tlalpan, cuando llegan dos sujetos en moto, se le acercan, le disparan, lo matan, dejan herida a la mujer que lo acompañaba y escapan del lugar Paco. En su intento de escape, uno de estos sujetos baja de la moto, sube a una camioneta que los iba escoltando, un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se da cuenta de esta situación, se le para enfrente a la camioneta e intenta detenerla, pero estos sujetos aceleran, el agente se agarra del cofre literalmente, intenta disparar, dispara, logra disparar, los policías hacen lo mismo y tristemente los, perdón, los delincuentes hacen lo mismo y tristemente quien pierde la vida en el lugar es el agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Paco, estos delincuentes se escapan, en la zona de Iztapalapa la policía encuentra la camioneta abandonada, detiene a un sospechoso, están buscando cuando menos otros dos, uno de ellos incluso se sabe que quedó herido a causa de un disparo que le dio el policía capitalino, los están buscando, incluso el mismo secretario Omar García Harfuch dijo esta mañana que siguen la búsqueda de estos delincuentes, Paco. Paralelo a esto, cuando sucedió este tiroteo, es muy cerca de la casa de Alfredo Adame, Alfredo Adame sale de su domicilio y se encuentra a la persona que murió, a la mujer que quedó herida y están ahí ayudándola dos familiares, Paco. Alfredo Adame dice, según él fue lo que dijo primero, que él salió a querer ayudar y que en respuesta fue agredido por estos sujetos, Paco. Sin embargo, lo que ellos dijeron ante la autoridad es que ellos estaban pues ayudando a la mujer herida, ayudando a el hombre que había muerto y ellos estaban tratando de hacer algo y en su desesperación estaban intentando ayudarlos. Cuando llegó Alfredo Adame y dicen ellos, empezó a agravar la situación y empezó a hacerles cuestionamientos de que quienes eran, qué había pasado. Ellos dicen que se molestaron por esta situación, que le dijeron que se fuera de ahí, que se largara de ahí y que Alfredo Adame los retó, les dijo que no le hablaran así, que él se iba a quedar porque la calle era libre y esto es cuando se desata entonces un enfrentamiento, se discuten ellos, dicen ellos que pasaron de las palabras a los golpes y es cuando pues le dan un golpe que le deja el ojo derecho lastimado, Paco. Ellos dicen que solo se defendieron de lo que estaba pasando y bueno, sí es quizá entendible la situación. Imagina, estaban ellos atendiendo a una mujer baleada, estaban viendo a un familiar muerto cuando se encuentran con esta situación. Al final, Paco, tanto Alfredo Adame como los dos sujetos que lo golpean, quedan detenidos, son presentados ante el Ministerio Público y actualmente el Ministerio Público tiene una carpeta de investigación abierta en este caso en específico por lesiones, por riñapaco, lesiones en las que son dos hombres los acusados de golpear a Alfredo Adame y Alfredo Adame está también acusado por ellos mismos de haber comenzado esta riñapaco. Es una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía de Tlalpan en contra de Alfredo Adame de 64 años y de otras dos personas que son Sergio Garnica de 45 y Ángel Vinchis de 26, quienes, bueno, sí le dieron el golpe y Alfredo Adame, pues como ya lo vimos, se llevó la peor parte de esta situación, Paco. Así terminaron las cosas y así sigue esta investigación por parte de la Fiscalía de Justicia Capitalina, Paco. Siempre se hace la víctima este jovencito, bueno, jovencito, ¿no? Este ridículo, ¿no? Siempre haciéndose la víctima. Sí, lo primero que cuando yo ayer que me entero de esa situación, lo primero que me entero es porque me busca una compañera de espectáculos, de periodismo de espectáculos para preguntarme qué sabía que le habían pegado a Adame, que estaba tratando de ayudar a unas personas lesionadas. Cuando yo hablo con lo primero que hago es hablar con los agentes cercanos al caso y la respuesta que me dan es le pegaron por andar de metiche grabando unos muertos. Entonces, sí contrasta la versión que él da. Como tú bien lo dices, él dice que él solo quería ayudar, que él salió para apoyar y que le pegaron, cosa que se me hace extraño. Si sale para ayudar, pues no creo que la gente lo reciba de una forma de agresión. En cambio, la gente que lo golpea, ellos dicen, estábamos atendiendo a nuestro familiar muerto, a nuestro familiar herido y este señor llegó a querernos grabar, a empezar a preguntar. Cuando le dijimos que se fuera, nos dijo que era la calle y que él podía grabar lo que quisiera y es cuando comienza toda esta situación, Paco, en la que él se dice primero la víctima, pero bueno, la parte contraria dice otra cosa. Ya será el Ministerio Público el que determine pues en qué queda esta situación, Paco. No sé por qué me suena más lógica, aceptando sin conceder, por supuesto, pero me suena más lógica la versión de los señores de estos. Quizás sobrepasaron la franquicia que le pusieron, pero me suena más lógico lo que ellos dicen a que él salió a ayudar y lo golpear. Suena poco lógico la versión de salgo, intento ayudar y en respuesta me golpean. Es como que no cuadra esa situación. Si estás intentando ayudar, pues entiendo que la gente tal vez esté desesperada, pero para que se pare y te golpees es poco creíble. Habrá que ver también si hay cámaras que hayan grabado esta situación. Hay cámaras que grabaron el homicidio del policía, hay cámaras que grabaron la ejecución con la que comienza todo. Entonces es posible que haya un video, estoy tratando de ubicarlo si es así y ya seguramente esto dejará en claro qué fue lo que pasó, pero sí es un hecho que las personas que lo golpearon dicen todo fue porque él empezó a provocarnos y creo que es entendible si están ellos en una situación en la desesperación de ver a una persona cercana muerta y a una mujer herida muerta y llega alguien y empieza a grabarte y a cuestionarte. Creo que es un poco más creíble, como tú bien lo dices y como dices, suponiendo sin conceder, es más creíble que ellos se sintieron agredidos y atacados en su desesperación, pues se enfrentaron con él y le acabaron golpeando a Paco. Es así. Te agradezco como siempre. Gracias, mi querido Carlos. Te mando un fuerte abrazo, Paco. Seguimos pendiente y en cuanto sepa algo más, yo no les habito. Estamos al habla. Gracias. La una de la tarde con 19.